Buenos días, loquillos con Juan Bueno, me levanté y desayuné tranquilo Y ahora disfrutando la vista de acá de Córcega, Agasio La vista espectacular Todas estas vidas Y ahora les muestro un poquito el interior del barco Hoy hay poca gente porque la mayoría bajó y hoy no teníamos ganas de bajar nosotros Ya mañana bajaremos a Mallorca y después en Ibiza Flojito nomás Allá está Danna con Franco al final Vamos a ver del otro lado Este barco yo creo que para no pagar tanto Entonces se amarran acá en el medio con las danglas Y después una lancha te lleva hasta la costa Normalmente lo hacen para ahorrarse el espacio Yo pensé que era porque faltaba profundidad y cerca de la ciudad Pero ya aparcó el grande ese que es más grande que este Así que tiene que ser por motivos económicos Para ahorrar, como dijo mi abuela Bueno, acá la muestro un poquito para allá Es una montañosa Así que estamos acá justo en el medio Y acá se va este Este es un ferry que... Bueno, no sé dónde va Así que hoy tenemos el barco para nosotros solos casi Porque la mayoría de la gente bajó Les mando un abrazo a todos Un beso Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!